Más de 150 privados de libertad del programa Yo Cambio trabajaron para mejorar la infraestructura de la Escuela El Sauce y el Centro Escolar Dr. Humberto Romero Albergue, ubicado en Sonzacate, en Sonzonate. El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, realizó este 11 de abril una visita al Centro Escolar de la Urbanización El Sauce para inaugurar las obras que comprenden pintura, limpieza y el levantamiento de un muro perimetral de 400 metros. Ortiz fue acompañado por el director de centros penales, Marco Tulio Lima, y autoridades locales. En el 2018, las autoridades dijeron que esperan reparar mil centros escolares en todo el país. Con imágenes y reportes de Marcos Salguero, este es un informe de laprensagráfica.com.